Mi principal motivación para elegir el máster de investigación en podología es porque es el único máster a nivel nacional y creo que debemos ampliar los conocimientos a nivel de ciencia e investigación en lo que es la profesión de la podología. Por su modalidad online, porque me permite trabajar a la vez que lo realizo. El trabajo de fin de máster me ha permitido organizarme bien. Desde el principio se plantea un cronograma en el que se van cumpliendo las fechas perfectamente y a pesar de la modalidad online te puedes comunicar muy bien, son los profesores muy accesibles en todo momento y te resuelven cualquier duda en cualquier momento. Para poder realizar la investigación en el caso de que el alumno no disponga de medios técnicos, en nuestra universidad contamos con un laboratorio tecnológico en podología que tiene instrumental y tiene aparataje, aparatología para que puedan utilizarlo. Entre ellos está el Optogate y también plataformas de presiones. Cogí este máster precisamente para realizar mi tesis doctoral y el trabajo de fin de máster me ha servido como el inicio y el proyecto de esta tesis. Somos un grupo de personas, un grupo de doctores en podología cuyo objetivo es relanzar la investigación en el campo de las ciencias podológicas. ¿Para qué? Para tener muchísima investigación en el ámbito del pie nacional e internacional. ¡Gracias!